Yo pensé que podría vivir por mí mismo Yo pensé que las cosas del mundo no me iban a derribar El orgullo tomó cuenta de mi ser Y el pecado devastó mi vivir Fui entonces, dije, Padre, dame lo que es mío Dame la parte que me toca de la herencia Fui al mundo, gasté todo, me quedó solo el pecado Y ahora sé que nada es mío, todo es del Padre Todo es del Padre, toda honra y toda gloria Y de Él es la victoria alcanzada en mi vida Todo es del Padre, si soy frágil pecador Más fuerte es mi Señor, que me cura por amor Todo es del Padre, toda honra y toda gloria Y de Él es la victoria alcanzada en mi vida Todo es del Padre, si soy frágil pecador Más fuerte es mi Señor, que me cura por amor Yo pensé que podría vivir por mí mismo Yo pensé que las cosas del mundo No me iban a derribar El orgullo tomó cuenta de mi ser Y el pecado devastó mi vivir Fui entonces, dije Padre, dame lo que es mío Dame la parte que me toca de la herencia Fui al mundo, gasté todo Me quedó solo el pecado Y ahora sé que nada, todo es del Padre Todo es del Padre, toda honra y toda gloria Y de Él es la victoria alcanzada en mi vida Todo es del Padre, si soy frágil pecador Más fuerte es mi Señor, que me cura por amor Todo es del Padre, toda honra y toda gloria Y de Él es la victoria alcanzada en mi vida Todo es del Padre, todo es del Padre, si soy frágil pecador Más fuerte es mi Señor, que me cura por amor ¡Gracias!